La invitación a todos, a todos a que nos acompañen en una transmisión especial que hará Telenoticias y Telesistema el próximo viernes 31 de julio desde San Francisco de Macorís. Un privilegio, un privilegio salir al aire y darle amplia cobertura a todo lo que se hace acá en San Francisco de Macorís de la mano de Telenor. Acompáñennos, Telenor, Telesistema y Telenoticias, viernes 31 de julio, porque no basta con decirlo, hay que sentirlo de corazón, siempre cerca.